Jorge Castiñeira tiene 72 años y su amigo y compañero de tenis se llama Oscar Podlicevsky, tiene 65 y es abogado. Se conocieron hace 5 años jugando al tenis en Parque Norte y hoy por hoy son una pareja de dobles imbatible. Fanáticos del deporte que practican vienen para darse el gusto de ir a ver el US Open a New York. Excelente Jorge, Oscar, bienvenidos. ¿Cómo les va? Buenas noches, gracias por estar aquí participando, el Date un Gusto. Bueno, no son nada tontos, se quieren ir a New York a ver el US Open, ¿qué más? Para pedir hay que pedir arriba. Y hay que pedir fuerte, el torneo que ha ganado Del Potro en su momento, que ha ganado Sabatini en su momento y que ha ganado 700 veces Federer, Nadal, Jokovic y demás. ¿Quién es el que mal es? Dice Bebe sin verlos jugar que juegan muy bien. Sí señor, se les nota. Se les nota, ¿no? No sé, habría que hacer una votación. Alina, para el dobles hay que tener una buena bolea, no ser superado con los globos por el smash. ¿Estamos? ¿Cómo? Usted es alto, difícil de superar. Bien, perfecto. Bueno, vamos al primer set, caballeros, bienvenidos. Entonces, gracias por estar aquí con nosotros. Comenzamos. La primera pregunta, ¿quién va a arrancar? Arranca Jorge. La primera pregunta para Jorge, que tendrá todas las preguntas impares. ¿En qué disciplina se destacó Gary Casparó? ¿Danza, ajedrez o atletismo? ¿Cómo? En casa están diciendo, ah, esta es la C, esta es la C. Bueno, para la número dos avanzará, por supuesto, Oscar. Dale, Oscar. Ahí estamos avanzando. Ahí está, dale, Oscar Sensini. Avance, por favor. Un pasito. Ahí está, tome el centro. Pregunta número dos. ¿Quién fue fotografiado en una verdulería vistiendo un pijama valuado en más de 100.000 pesos? Tomá, pago. Charlotte Canigia, Guandanara, Obikis y Politaquis. Me jodé. Esa. A ver. Recuerden que pueden pedir los comodines, lo explico con las dudas nuevamente. Pueden mirar acá, mire. Oscar, acá tiene su monitor. Sí, sí, sí. Para que mire las preguntas. Perfecto. Y ponga las respuestas. Cada uno tiene un comodín, que es la manera de llamar al otro para ser convocado. Si aciertan las primeras ocho respuestas de manera correcta, nos da acceso a la novena, que ya está puesta ahí. Y que van a jugar en parejas y que pueden elegir la categoría y que van a ver las nueve opciones, de las cuales una será la real en pantalla. Todo eso para la nueve, que es la que te da 100.000 pesos. Mientras tanto, en el camino, tienen que responder las ocho correctas o con cinco ya suman 20.000 pesos para ir yendo al US Open. La número tres dice... ¿Qué designa el término brasilero capoeira? ¿Una lengua aborigen, un plato de cocina o un arte marcial? ¿Puedo hacer gestos? No, no sé. El bailo, el bailo que puede. El bailo que puede. Cualquier tema pusiste, Harry, lo que tenías a mano. Cuatro. ¿Qué parte del tronco de un árbol indica el ciclo de su crecimiento? ¿Los anillos, los nudos o la corteza? Los anillos, los nudos o la corteza. Respuesta número cuatro, encendida por parte de Oscar, Jorge. Cinco. ¿En qué país se encuentra el monte Fuji? China, Japón o Vietnam. En Asia, seguro. China, Japón o Vietnam. Fujimori. ¿En qué país se encuentra el monte Fuji? Muy conocido, muy conocido. Un monte donde no hay mosquitos. Sí. Pero por la altura, básicamente. El mosquito no te vuela en altura. No te vuela en frío. Tomá pavos. Necesita elongar. Oscar tiene unos quilombos bárbaros con cómo pararse. Le pido por el amor de Cristo, nuestro Señor. Amén. Que se pare en el medio de la patria. Excelente. Lo veo tambalear. Está como con tres fernés encima que no saben de ponerse. Pónganse. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿A cuál de estos científicos se les atribuye el descubrimiento de la penicilina en 1928? ¿Alexander Fleming, Luis Pasteur o Michael Faraday? Fleming, Pasteur o Faraday. La penicilina. Ninguno ha usado el comodín hasta ahora. Se ve que están muy seguros, que saben mucho y que no necesitan del otro. Yo no sé para qué vienen a competir en pareja. Y claro, Jorge. Jorge. ¿Qué director técnico protagonizó una especie de pelea callejera en la que decía no me mirás, no me mirás? Caruso Lombardi, Antonio el Turco Mohamed o Sergio Checho Batista. Le voy a dar a mi compañero la oportunidad. Va a usar el comodín y entonces le va a dar la oportunidad a Oscar de avanzar. Dos tipos que son deportistas. Pueden hablar a viva voz. Silencio. Sí, podemos hablar fuerte, dicen. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Con todo tranquilo. Yo entendí un sí, nada más. Están acostumbrados a jugar doble. Con la mirada. Con la mirada. ¿Me descolocaron? Me pedí un café porque no llego el jueves. Estamos acostumbrados a tomar muchas decisiones jugando al tenis, muchas decisiones en el momento. No, claro. Con un golpe de... Son muy amigos. Ah, bueno. Muy bien. Una amistad que tiene... No es una amistad tan larga. Cinco años, dice, casi que se conocen. A esta edad, sí. A esta edad. Está bien. Cada día es importante. Vale. Cada año puede ser el... A esta edad es larguísimo. O sea, cada día amistad es un montón. Es como haberse conocido a los 20. Ponele. Bien, perfecto. Un comodín utilizado le toca a la última, la octava. Perdón. A Oscar, que dice, ¿quién fue el ex intendente de Pina Márquez fue suspendido en 2008 por pedir una coima? Roberto Porretti, Alberto Churretti o José Cometi. Es un chiste. No puede ser. Es en joda esto. No puede ser. Hay uno que es verdadero, pero me ponen Porretti, Churretti y Cometi. Los tres son inventados. No puede ser. Figuras del deporte de recuerdo. Adelante en la alineación. Borré, Churretti y Bote. Bueno. Y encima pedí a coima. Bien, perfecto. Hasta acá usted lo utilizó. Estaba seguro. Muy bien. ¿Cómo creen que le fue? Bastante bien. Cinco habrán acertado, ¿no? ¿Creen ustedes? Yo creo que sí. Había varias deportivas que los vi seguros. Las otras también. Vamos a comenzar a develar este camino de las ocho. Si son las ocho correctas, si fueran las ocho correctas, acceden a las nueve por cien mil pesos. Mientras tanto, con cinco se llevan 20 mil. Comenzamos a develar por la número uno. Cada uno toma la suya, ¿no? La quiere impar. Gary Kasparov se destacó en qué? En ajedrez, por supuesto. Tengo entendido que me lo contó esto el flaco Simón. Kasparov vive, ¿no? Sí. Sí. No por las dudas, me echaba un moco. Me confundo Kasparov con... Con Spassky. Con Bobby Fischer. Con Fischer Yankee. Con Karpov. Karpov y Kasparov. Dice que Guardiola, después del Barcelona, en su año medio sabático en Nueva York, se juntaba a almorzar una vez por semana, pegaron onda con Kasparov e intercambiaban métodos de inteligencia táctica entre el fútbol y el ajedrez. Y me gustó mucho eso que me contó mi amigo Miguel Simón. Era vos. Nada más. Era vos. Dedos de acero, Miguel Simón. Agua. Bien. Con todos los latiguillos del flaco. Sí. Develamos la número 4, oráculo. La número 4. 4, 4, 4, 4, 4. ¿Qué parte del tronco de un árbol indica el ciclo de su crecimiento? ¿Qué puso, Oscar? Los anillos. Los anillos. Y la respuesta es correctísima. ¡Vamos! Forman a causa de las estaciones, indican el ciclo de crecimiento del árbol. En las estaciones húmedas y lluviosas, justo debajo de la corteza del tronco, se producen grandes vasos de paredes finas para que empiecen a crecer esos anillos. Y bueno, ya, ya, ya. ¿Ve? Hermosa explicación. Dos correctas hasta ahora. Vamos con la siguiente. La número 3, por favor, Jorge. Decía... ¿Qué designa el término brasileño? Capoeira. Lengua, origen, plato de cocina o arte marcial. ¿Es un arte marcial la capoeira? Su respuesta es... Correctísima. Arte marcial la capoeira, que combina facetas de danza, música y acrobacias, como todos ya sabemos. No voy a ponerme a bailar capoeira ahora, pero... Podemos hacerlo. Paraná, 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 Paraná. No, porque... Revoleo de pie, antes de que hacer. Ojo al pantalón. Ojo al pantalón. ¿Ya fue? ¿Ya fue? La moda me perjudica. Porque ya perdió el chupín en su momento. Y recordemos que no tenés vaca. Porque es... Claro. Ahí va. Tenés que hacer así. Eso. Bueno. Nosotros teníamos a Doribato Santos. Sí. El 100% lucha. Sí, señor. Doribato Santos, capoeira. Bueno. Nada, está bien, dirá eso nada más. Es un arte marcial que combina bailo. Va, di todo. Qué sé yo. Tiro, tiro, tiro. Sí, sí, sí. Perfecto. El chupín se me queda trabado en el gemelo, ¿viste? Cambio, cambio. Bueno. Entra para Caldi. Entra para Caldi. Que venga canoso un día, que lo arranque antes. Que venga bien. Bueno, vamos con la siguiente, por favor. Dale. La número 6. A las pares le toca Oscar. La 6 decía, ¿cuál de estos científicos se les atribuye el descubrimiento de la penicilina? Fleming Pasteur o Faraday. ¿Qué puso? Puso Alexander Fleming. Y la respuesta, por supuesto, es correctísima. Muy bien. Las penicilinas, para recordar, son antibióticos empleados en el tratamiento de infecciones provocadas por bacterias sensibles. Fue el primer antibiótico empleado ampliamente en la medicina. Y sí, Alexander Fleming obtuvo el premio Nobel en Fisiología o Medicina en ese momento. Bien. 1, 2, Fisiología o Medicina. Así se dice el oráculo. No es que estoy chapuceando, sino que la información es así. 1, 3, 4 y 6, correctas. Miren el US Open. Tomen dimensión de lo que están consiguiendo. Está empezando a materializarse. Está materializado. Sí, sí, sí. Ya se destaparía. Toda esta gente del medio que está tapada por una nube, ahora se va a destapar. Así ustedes aciertan la quinta y suman 20.000 pesos que nadie les quitará de su bolsillo. Vamos a adverar la respuesta número 5. Jorge. ¿En qué país se encuentra el monte Fuji? Dijo que estaba casi seguro que era en Asia. Por supuesto, dudó con China. ¿Correcto? Vietnam también. Bueno, también Vietnam. Me había olvidado que estaba en Asia. Por eso dudó con los tres. ¿Y chi? Me había olvidado que Vietnam también estaba en Asia. Bueno, te enojé. Disculpá, disculpá. Tengo muchas cosas. ¿No puedo...? Fallo mucho. Japón. Para ganar 20.000 pesos. El monte Fuji. Es correctísimo. ¡Sí! ¡Sí! 3.776 metros de altitud. ¡Vamos! El pico más alto de la isla de todo Japón, señores. Muy bien el monte Fuji. Justo a lo este de Tokio. Muy bien. Mirá, como Fuji sin mosquitos te da... ¿Viste? Y te lo digo yo, que estoy en off. ¡Sí! ¡No! ¡Bravo! Es la contra. Es la contra, ¿no? Bueno. Bueno. ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos a casa? No, falta un montón, ¿no? No, no. La 8. Pares. Oscar. ¿Quién fue el ex intendente de Pinamarca? Que fue suspendido en el 2008 por pedir una coima. ¿Porretti, Churretti o Cometi? ¿Quién fue? ¿Qué escribió? Dígalo porque no lo... Ah, Alberto Porretti dijo. Alberto Porretti. Con seguridad. Imagino que a Porretti jamás le hicieron este chiste. Nunca, nunca. La escuela la pasó bárbaro en la escuela. No, 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 Porretti. Porrile la de vos madre, a Porretti. I want to tell me with you. Porretti. Llama. And I hope you like something too. Porretti. Sí, la respuesta es correctísima. Probando Porretti. Igual de deporte de recuerdo. Profesor y político argentino fue intendente de Pinamarca desde el 2007 hasta el 2008 y fue suspendido de su cargo por una denuncia por extorsión por pedir dinero para no cerrar una discoteca. Así es. Algo que nunca se hizo. Jamás. Nunca nadie, jamás, que tiene una discoteca puso dinero para que no se la cierren. Nunca. Fue el primer caso. El primer caso de la historia fue Porretti. Nos queda la dos y la siete para acceder a las nueve. Ay, Dios mío, cómo sufrimos las madres. Silencio, por favor. Siete. Siete. Ay, Dios mío. Basta, señores. Estoy cansado. ¿Qué director técnico protagonizó una especie de pelea callejera en la que decía no me mirá, no me mirá, no me mirá, no me mirá, no me mirá? Y ahí convocó usted a su compañero y juntos dijeron Caruso Lombardi. ¿Lo dijo él? Lo dijo él. Lo dijo él. El Checho Batista no era. El turco Mohamed no era. Menos. La respuesta, Caruso Lombardi, es correctísima. Sí. Nos jugamos todos a esta. Fue una hermosa pelea donde hubo mucho tiro al aire, mucha medida y ninguna piña conectada. Sí. Esta Floyd Mayweather se está cagando de risa. Hasta le afanaron la gorra a un policía, ¿te acordás? Sí, sí, pero bueno, estaban en guardia, estaban muy atentos los dos, buena secuencia, pero no me mirás de Caruso quedó para la historia, hermosamente dicho. Bueno, si aciertan la dos, que es la que queda, vamos a la nueve por cien mil. Si no, taza a taza, saca a uno a su casa. Estamos listos para ir a la número dos, por supuesto. ¿Qué decía en las pares Oscar? Dale, Oscar. Estoy, estoy. No, era el otro. ¿Quién fue fotografiado en una verdulería vistiendo un pijama valuado en más de cien mil pesos? ¿Quién sacó la cuenta de cuánto vale el pijama? Primero. Yo. ¿Eh? ¿Quién fue? Fue Charlotte Canigia, según usted. Basta. ¿Pero cuándo sucedió esto? ¿Por qué no me entero yo de esto? ¿Fue esta semana, Turca? Pero vos, Turca, estás informada en todo. Pero, Turca, vos deberías... Es que ya estaba en la verdulería en ese momento. Sí. Leo, Vicente está lista. Vos, Turca, deberías directamente... No dedicarte a la dirección. Ya tendrías que tener tu programa informativo. Se va a llamar Teleturca al amanecer. Mirá. Arrancás a las seis. Teleturca al amanecer estaría bueno. A partir de las nueve, Pidaturo. Perfecto. Antes de Ariel. Ahí. De nueve a diez. Perfecto. Muy bien. Su respuesta. Charlotte Carigia es... Para tener acceso a los cien mil... Ay, Dios mío, cómo sufrimos las madres, por el amor de Cristo nuestro Señor. Incorrecta. Era Wanda Nara. Claro. Que dice que posó a la cámara con un look muy particular. Me hubiese gustado mucho verlo porque estoy atónito. Con un conjunto Louis Vuitton, cuyo valor es 2.700 euros. Traducido, 126.500 pesos. Mirá. En Argentina era la otra. Mirá vos. ¿Está la foto? No, me muero, por favor. A ver, por favor. No la vi. No la vi. Mirá. ¿Es Wanda Nara? No parece. No, parece... Parece... Emilia Tías. Sí, sí. Tienes razón. Hasta Guillermina Valdés, parece. Pero además, qué callo al todo, porque está agarrando una media sandía muy rica, que la recomiendo mucho a la mañana, bebé, porque hidrata mucho, tiene mucha agua la sandía. Sandía calada. Sandía calada, claro. No cagada. No cagada. Pero es que, ¿bajó esto fue en Italia? ¿Bajó el Cagón de Sandía o acá fue? Las naranjas 5,90. Estoy viendo ahí, pero no sé. Pero para mí no es Wanda. Va, no sé. 9,80 la subo. ¿Es Wanda, de verdad? Para mí no es Wanda. Es Wanda, mirá, mirá. No, si te... Me charló a canista. ¡Clarín miente! Decía Instagram. ¡Clarín miente, no es Wanda! Bueno, chicos, los voy a saludar porque no pudo ser. Gracias por haber venido. Muy amables. Se han ganado 20.000 pesos. Muy bien, muy bien. Venga, disfrute. Disfrute el día a día de su amistad. Y vayan igual al US Open. Sí, obvio, obvio. Y mucho nadar igual. Tampoco te digo que 20 lucas es un montón. ¿A qué estamos hoy? A 45 pesos. Para media hora de trabajo está bien. Sí. Haber comprado un pasaje la semana pasada. No habías bajado 40, 42. Lo tenemos que comprar hoy a 45. Lo tenemos caro. ¡Gracias! Por el amor de Cristo nuestro señor. Por favor. Bueno, señoras y señores, el aplauso para ellos. Próxima pareja, bebé, vamos. Se han ganado 20.000.